En miércoles fríos la estación oscura, a poetas cobardes les mete pagura. Sin embargo cuando viene tu figura, firme y taconeando, bolas de pintura, trompa de elefante, ojos de dragón, pastic, polves, arte, constitución. Desacreditan mi arte, de seducción mis gomías, en noches de tanquerías. Y sin parar de mirarte, caen sentados detrás de sus ratones no dan tregua. Me dice, guacho, robaste, que haces con tremenda yegua. Trompa de elefante, ojos de dragón, pastic, flor del sur en constitución. Y entonces yo les comento, que vos derrotas tu ensura, que ese rasgo en tu hermosura, produce una envidia asada. Imagínate ese cuento. Enloquece tu mirada, me atropello con tus labios, y entre salivas resbala el mensaje de los sabios. Tus ojos entrecerrados, parecen mirar lo eterno. Rodando desaforados, burlamos noches de invierno. En este juego, en este juego, tu espalda eclipsa mi ombligo. Tu sexo para mi sexo, el más milagroso abrigo. Tu espalda contra mi pecho, tu pecho es en el espejo, que refleja desde el techo. Y entonces yo les comento, que vos derrotas tu ensura, que ese rasgo en tu hermosura, produce una envidia asada. Y imagínate ese cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.